Música Gracias hermanos, vamos a reunirnos todos Hoy vamos a pedir a Dios que Dios nos llene del autismo del Espíritu Santo Amén, alegría Hermanos, por favor se pueden venir y hermanos si pueden poner su mano, verdad, que Dios las bendiga Oremos hermanos Padre eterno, bendito Dios, en el nombre santo de Jesús Señor En este día es que hoy te pedimos la moción del Espíritu Santo Señor Te rogamos en el nombre de Dios que Jesús nos cumplimos con mi santa presencia Señor Tu bendición, guarda y protege Señor a tu hijo Señor Guarda de una manera especial Señor Te rogamos en este día que Dios bendiga Señor, guarda y Señor En este día Señor, el paso de bendición es que el Señor sea para bendecir Señor Siempre para bendecirte ante el Señor En el nombre santo de Jesús Señor Hoy descubrimos la presencia Señor Como y dentro de Cristo Señor, yo diga Señor En el nombre santo Señor, es de la oración Señor Dale la lengua, señores de la bondilla, que eres santo Señor En el nombre santo de Jesús Señor Bendice el amor Y de la tierra que se bautiza y que tiene Señor En el reino de los cielos de Dios que Dios bendiga Señor En el nombre santo de Jesús de Nazaret Señor Que el ángel guarda y protege Señor En el nombre glorioso de Jesús Señor Estapa oído siempre que escuche la voz tuya Oh Señor, para destapar oído Señor A su vida despierta directa Señor Esencialmente a la esperma Señor Te pido del nombre santo de Jesús que toda bendiga En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Señor Oh Padre eterno Señor Bendice la Señor Bautízala en el nombre glorioso de Jesús Señor Santúrala Señor Bendice Señor Ahí está Señor Hay fuego de Dios cayendo En este momento Señor En el nombre de Jesús Tu visión caiga Señor Bendice la Señor En el nombre glorioso de Jesús Señor Oh Papá Dios Señor Guárdala Señor En el nombre santo de Jesús En el reino santo Ven Señor y desciende En el nombre santo de Jesús Señor Tócala Señor Tócala Señor Ministra al Señor Tus bendiciones en el cielo alto Caiga el Señor Alba santo de la gloria Señor Juego de Dios caiga Señor Juego santo caiga Señor En el nombre glorioso de Jesús Señor Con doble bendición Doble bendición Señor Reciba a tu hija Doble Señor Protezca la suerte Al santo de la gloria Señor Te lo pido para Dios Señor Al santo de la gloria Señor Tan fuerte la unción Fuerte la unción hermana cayendo Ay me siento malariado Señor Tócala Señor Tócala Señor En el nombre santo de Jesús Señor Ministra Señor Eterno Señor Tu función caiga Señor Hoy también a tu hija Señor Dale a tu Señor Tu promesa del Padre La promesa que hablaste Señor A tus discípulos Hoy la reciba Ay santo de la gloria Juego de Dios está cayendo Etremeciendo tu mano Etremeciendo tu color Señor Todo Señor Tu vida en tu hija Señor Bendísela Señor En el nombre santo de Jesús Señor Ay santo de la gloria En tu palabra Caiga Señor En el nombre santo de Jesús Señor Ahí está tu gloria Señor Pídele a Dios Y Él te dará la unción De un mautismo Lengua Señor Reparta Señor Todo paso de culpa Dios lo quita En el nombre santo de Jesús Señor Todo paso Señor Por cargas tiene que estar palcando Señor calica Te rompo en el nombre santo de Jesús Señor Si unción caiga Hoy va a comenzar a brillar Sobre tu vida O resplandor Hermana O resplandor está cayendo Sobre tu vida En el nombre santo de Jesús Señor La gloria divina Señor Y el nombre santo de Jesús Señor Bendísela Señor Bendísela Padre Dios Señor Guárdala Señor Jesucristo Señor En el nombre santo de Jesús Señor Oh Señor Te lo ruego Señor Bendíselo Señor Fortalecelo Señor En el nombre glorioso de Jesús Señor Gracias Señor Jesucristo Señor En el nombre glorioso de Jesús Señor Gracias Señor Jesucristo Señor En el nombre santo de Jesús Señor En el suplenco Señor eterno Gracias eterno Dios Gracias Padre Gracias Si podemos cantar Yo te busco hermanos Yo te busco Señor Levanta tu oración Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Adoración Yo te busco Recibe mi sexo Te amo, más que a ti ser, te adhiero, necesito, te amo. Te amo, más que a mi ser. Te amo, más que a mi ser, te amo. Te amo, más que a mi ser, te amo. Te amo, te amo, me amo. Te amo, Señor. Tu espada y tu santo penetre, Señor. Te necesito, Señor. Te amo más que a mi ser. Te necesito, te amo más que a mi ser.